Uno de los rumores que ronda el final del sexenio de Enrique Peña Nieto como presidente de México es que después de culminar sus labores también terminará su matrimonio con la ex actriz de Televisa Angélica Rivera. De acuerdo con el diario Ni la Historia que comenzó como una historia de amor digna de telenovela mexicana terminará después de este sábado 1 de diciembre. Distintos expertos en materia política señalaron que el matrimonio entre Angélica Rivera y el futuro expresidente de México, Enrique Peña Nieto, culminará a no tener argumentos sentimentales para mantenerse después de los pinos. En entrevista para Univisión, el columnista político Salvador García Soto afirmó que Enrique Peña Nieto ya tendría listos todos los papeles para llevar a cabo el divorcio con la gaviota, alimentando de este modo, uno de los rumores más fuertes que rondó su sexenio. Ya hay un trámite de divorcio formal, la pareja presidencial habría decidido terminar su matrimonio una vez que finalice el sexenio el próximo 1 de diciembre. El especialista en materia política también señaló que Angélica Rivera se salió de los pinos tiempo atrás como una forma, civilizada, de iniciar los trámites de divorcio. La primera dama, Angélica Rivera, había dejado la casa presidencial, había una separación en buenos términos. Según entiendo había un acuerdo civilizado. Se presentaba en público como si efectivamente hubiera una relación, incluso había mensajes de felicitación en los cumpleaños, había todos estos detalles que trataban de dar hacia afuera la imagen de que había un matrimonio vigente. Por otro lado, diversos medios como Univisión y Telemundo señalaron que la salida de Angélica Rivera de los pinos no fue algo nuevo, pues hubo quienes afirmaron que ella dejó el hogar presidencial desde hace dos años. Durante el sexenio de Peña Nieto, Angélica Rivera quedó manchada con el escándalo de la Casa Blanca, problema que ella mismo salió a resolver. El primer minuto de este sábado 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto dejará la presidencia de México para que llegue Andrés Manuel López Obrador a tomar las riendas del país por los próximos seis años. Con información de Univisión, Publimetro y el diario ni fotos de Twitter e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.